Bueno, mi situación, antes de jubilarme, era como la de todo trabajador. Tenía que trabajar y cumplir horarios para poder subsistir y eso me daba la posibilidad de hacer todo lo que hacía. Bueno, en este momento mi vida vuelve a resurgir como el ave fénix porque, bueno, estoy pensando en hacer acá un café literario para que las personas que viven en este hogar tengan la oportunidad de conocerlo, tengan la oportunidad de conocer autores y que los poetas tengan un lugar más donde difundir lo que hacen. Bueno, en realidad el hecho de producir obras no son ganas. Es en realidad lo que ocurre dentro de uno, que si no, uno no lo hace, muere. Así que bueno, en realidad, sí, por supuesto, hacer café literario acá va a ser una cosa nueva por la que voy a ganar también trabajar de otra manera y por otro lado no aburrirme a mí. Sí, puedo colaborar mucho, como digo, primero pensando en mí y segundo pensando en dar a los demás. Dar a otros, pues ahora, colaborar en todo lo que tenga que ver con las letras, pero muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que me ayuda a contribuir? es devolver lo que me dan, por un lado. Por otro lado, ser familia. No me imagino estando bien, aparte de darle gracias a tu vida, por estar bien mentalmente, ¿no? Porque acabo de descubrir 80 años y creo que tengo ese privilegio, que ahora será cada vez más en persona, pero me parece que quedarme con los brazos cruzados sería prepararme la muerte. En cambio así, será hasta que Dios quiera y cuando Dios quiera. Pero creo que si tienen capacidad para hacer algo, a inventar, digamos, de alguna manera, ¿no? Inventar algo nuevo, que lo hagan. Y si no, si es algo parecido o algo que ya está hecho, tratar de contribuir y no quedarse nunca esperando la muerte. Pensar que todos los días podemos vivir de nuevo.